Talita Kumi La palabra de Cristo a la niña de Cairo Talita Kumi Un solo Talita Kumi Provocó que una niña muerta resucite En este día de buenos días con Jesús Usted y yo necesitamos un Talita Kumi El Talita Kumi de Dios simplemente quiere decir Niña, a ti te digo levántate Y la niña representa todo lo que un día estuvo de pie Y ahora está sentado Todo lo que está muerto Todo lo que está sentado en tu vida Dile en esta mañana, madrugada, tarde o noche Dile Talita Kumi Este es el tiempo de que escuchemos el Talita Kumi de Dios Aunque todos estaban llorando Jesús dijo Talita Kumi Aunque no había esperanza de que la niña se levante Había diagnóstico médico Sentenciada, muerta Sin embargo, Jesús dijo Talita Kumi Quizás han dicho que tú no vas a crecer Pero Dios te está diciendo Talita Kumi Quizás han dicho que tu matrimonio no se va a resolver Pero Cristo está diciendo Talita Kumi Quizás han dicho que la deuda El problema que tiene con tus hijos Quizás ahora mismo está en prueba Y tú no sabes que viene Jesús del camino A decirte Talita Kumi Simplemente en este día, mañana, noche, madrugada En Buenos Días con Jesús Dile a tu problema Talita Kumi Este es el tiempo de decir a tu ministerio Vuelve a profetizar Talita Kumi Vuelve a levantarte pastor Vuelve a levantarte evangelista Talita Kumi Amo tú puedes No eres un cobarde Eres un vencedor Talita Kumi 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 Talita Kumi